Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso y especial. Vamos a contarles que el día de hoy, que hemos llegado al final de la temporada 1 de Candy Canela TV. Les prometo que traeremos muchas nuevas historias para todos ustedes y compartiremos gratos recuerdos y espectaculares momentos. Entonces, el día de hoy será especial, pues traeremos unos chistes para que todos ustedes puedan endulzar su corazón. Sí chicos, la pasaremos espectacular, no lo olviden. Recuerden que a veces no tenemos que ser tan llenos de prejuicios, podemos reírnos de cualquier cosa, solamente tienen que hacer así. Así mira, Candy. Así, Candy. Así es, Albert. Te ríes maravilloso, Albert. Tú también te ríes. Espectacular, mi Candy. Bueno, bueno, muchachos. Cálmense. Candy, pequeña pecosa. Bueno, niños, entonces empiezo yo. No, 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 empiezo yo. Por favor, di abuela, primero las más damas, las damas, damas, damas. Pero si Candy también es dama. Déjalo, Albert. Bueno. Tengo tres llamadas perdidas de mi oftalmólogo. El deber me llama. Doctor. Un ciego quiere verlo. Díale que yo no hago milagros. Doctor. Mi mujer tiene tres pechos. Ah, y quiere que le estirpe uno de ellos, ¿verdad? No, que me implanta mi otra mano. Doctor, doctor, doctor. Doctor. No sé lo que me pasa. Cada vez que me tomo un café me duele el ojo derecho. ¿Has probado a sacar la cucharilla de la taza? Uno que va al dentista. A ver. Abra la boca. Pero no lo habrá tanto. ¿No me tiene que meter las pinzas? Sí. Pero yo me quedo afuera. Llega un paciente a la consulta del médico y dice. Doctor, tengo un problema. Nadie me hace caso. ¿Qué pasa el siguiente? En el hospital, el médico le dice a la enfermera. Está bien que le tenga usted miedo al contagio, señorita. Pero eso de dispararles a los pacientes. El supositorio desde lejos y conservatana es pasarse. Pepita, la enfermera, atiende la llamada telefónica que se está produciendo en la consulta. ¿Qué pasa el doctor? Sí, dígame. Oiga, ¿el doctor mata? Sí, señor. ¿Qué desea? Anular la visita. Ya saben, doctor mata. Mamá, ¿qué haces en el frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo. Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. ¿Qué diferencia hay entre hacer la colada y utilizar Windows? Que la colada no se cuelga sola. ¿Cuántos técnicos informáticos de Microsoft hacen falta para cambiar una bombilla? Ninguno. Es un problema de hardware. Eres un fanático de la informática, ¿no es cierto? Sí, mouse o menos. O sea, mouse. Sí, mouse o menos. Mamá, ¿qué haces en el frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo. Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Terry, no te copies. No te copies, pequeño. Bueno. ¿Pero qué haces tirando esos portátiles al río? Pero mira, mamá. Cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Pero ¿qué haces tirando esos portátiles al río? Pero mira cómo beben los peces en el río. O sea, los peces. Peces. Bueno, uno de Jaimito. Siempre son típicos, chicos. Jaimito, ¿cuánto es dos por dos? Empate. ¿Y dos por uno? Oferta. Mamá, mamá. Hoy casi sacó un diez. Muy bien, Jaimito, pero... ¿Por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado. Bueno, otro de Jaimito. Jaimito llega a la tarde al colegio y la profesora le pregunta, ¿por qué llegase tarde? Me quedé dormido soñando con un partido. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hubo empate, prórroga y además penaltis. Ja, 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 ja. La maestra le pregunta a Jaimito, ¿cómo se dice en inglés el gato se cayó al agua y se ahogó? Es fácil, maestra. The cat, cataplume, in the water, glu, 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 and hot mass, miau, miau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay, no, Terry, tú sí no sabes contar ese chiste, guys. Y yo te lo puedo contar con todo el entusiasmo. Vamos, Neil, cuéntalo. La maestra le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿cómo se dice en inglés? El gato se cayó al agua y se ahogó. Es fácil, maestra. The cat, cataplume, in the water, glu, 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 and hot mass, miau, miau, miau. Uy. Uy, Neil, pero estas cosas que cuentas tú, Neil. Bueno, sigo yo, ¿no? Así es, tía abuela. Bueno, otro de Jaimito, pues. Jaimito, dígame qué mineral es este. Jaimito, es una piedra. Los compañeros susurrando. Vas alto, Jaimito, vas alto. Jaimito, una piedra. Ja, 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 ja. Oh, tía abuela. ¿Qué son esos chistes? No me cuestiones, William. Mis chistes son de los mejores. Sí, eso no lo cuestiono. Eres la mejor. El profesor de lengua descubre a Jaimito distraído mirando por la ventana. Se dirige a él diciéndole, a ver, Jaimito, dime dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? Excelente. Ja, 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 ja. El niño le dice a su tío a regresar a la escuela. Tío, tío, hoy estudiamos geometría. Su tío dime. ¿Qué son los ángulos? Le contesta el niño. Son ángulos. Son las personas que caminan dormidas. O sea, son ángulos. Bueno, ¿por qué los del Lepe no salen de la Ocomonidad? Porque hay un cartel que pone Huelva Bueno Ustedes entienden, chicos Ay, Albert, busca algo que no sea Pepito, por favor Ni más Pepes, por favor, gas Uy, creo que no hay más Un borracho de Lepe le dice al otro No sigas bebiendo que estás poniéndote borroso Uno en un restaurante de Lepe Encantado con el pollo que le sirven, pide Oiga, ¿cómo preparan el pollo? Nada especial Solo le decimos que va a morir Uy, es un chiste como malo, tía abuela Bueno, pues es un chiste ya Yo tengo un chiste espectacular que va a hacer reír a todas mis bellas pollitas Te lo garantizo Y si te hago reír, déjame un bello comentario y un like Que sé que te encantará este Puedo poner las manos en el fuego Porque sé que las van a reír Dice así Ustedes conocen una cucaracha, ¿no? Y conocen unos chitos, ¿no? O sea, el paquete de chitos Bueno Una cucaracha se come unos chitos Y tuvo cucarachitos Ay, Albert, está sensacional Yo te he hecho otro de ese estilo ¿Por qué la gallina cruzó la calle? No sé, Candy, tenía prisa ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Para llegar al otro lado Estos niños de hoy en día Lana sube Y Lana baja Está complicado, diabuela Es una oveja No Es Susana Marlow Que se quedó en el ascensor atascada Dios mío Ay, pobre Susana Marlow Bueno Creo que me está esperando para que le prepare de comer ¿Vas a ir a darle de comer, Terry? Ve, pequeño Es tu obligación Ella te encartó a ti Te embaló Te traicionó Te... Te... Judas Iscarioteó Bueno, Albert Está bien Se lo merece, además Las cosas que yo hago por Susana Marlow Las hago porque yo soy buena persona, Albert No le tomes a mal, por favor Sí, Albert Eso que hace Terry Es una cosa de un verdadero caballero Es digno de un hombre Honorable Bueno, eso sí Te lo admiro, Terry Te admiro lo que estás haciendo por ella Tienes un gran corazón Independientemente de si la amas o no Eres un buen hombre Está muy bien, Terry Yo te felicito Eres el mejor Bueno, y ya para finalizar, Neil ¿Por qué no? Dices unas palabras celibes Pero en inglés A ver Búscalas Búscalas Pero... Tengo... Tengo que buscarlas en Google Nada más utiliza el traductor, pequeño Es fácil Bueno, espera Demen dos segundos Y traduzco las palabras Por favor Bueno, parece que ya salieron Va a estar espectacular cuando Neil Saque todo su potencial Vamos, Neil Saca todo potencial Saca la mariposa que llevas dentro Well done is better That will sight Well done is better That will sight Su sede manager Requires learning Of fast when the world is shining Si yo soy el mejor The best Gas The best Amazing Shop Zapata de pantera De cuero de tortuga Dios mío Si son de... De pantera ¿Cómo pueden ser de tortuga también? Dios mío Es que... Es una mezcla, Albert Es la... Es... El problema de la industria del calzado, Albert Bueno Sí Últimamente hacen locuras En cualquier empresa de calzado Pues sí, Albert La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos Bueno, pequeña Suces Well done The world loves their life It's my life My love I love you On the choice Hope And it's possible The dream And the final Better Better man Girl Girl Barbie girl Man or baby girl In a Barbie world Lackenflastic Infantastic Uy, Dios mío Este muchacho Este muchacho Está... Se mariposó El muchacho Bueno Bueno, chicas Espero que les haya gustado mucho esta historia Espero que tampoco Espero que hayan tenido tolerancia para la historia en sí Porque no ofende a nadie No protone Molestir a nadie En ningún sentido de la palabra Sí, pequeñas El propósito de esta historia es que pasen un rato agradable Sé que a muchas chicas no les interesa ver hasta el final Pero lo más importante de todo es que la pasen muy bien Que de pronto sea un día tan tristes Puedan ver este tipo de videos para que les pueda subir el ánimo Ánimo Recuerden Son únicas y irrepetibles y son maravillosas En el siguiente episodio Yo no sé cómo haremos Pero traeremos a Anthony Sería espectacular ¿En serio traerías a Anthony y Albert? Bueno Habría que mirar cómo hacemos para imbuir Bueno, la alquimia Algo haremos, pequeña No te preocupes Sigues pensando en ese, Anthony Ten cuidado con lo que dices, Terry Él es mi sobrino Y si te metes con él ¡Te reviento a trompadas, Terry! ¡Fue revientame a trompadas, Albert! ¿A qué haces o quieres botarme por las escaleras otra vez? No, chicos No peleen No peleen Yo no pienso curar a... No pienso curar a ninguno de los dos Gane o pierda No los voy a curar Seji conoce pelengas Parecen puras gatas furiosas Gas Amazing Loc Loc Zinner Monet Biskin Dance I love you Farewell Estos muchachos de hoy en día, sí Bueno niños Yo me despido Porque esos muchachos Son como perros y gatos Y como dice Lupita Aquí se arma el despapalle Bueno, el despapalle, sí Que tengan un día maravilloso y nos vemos en la siguiente temporada Quién sabe cuándo saldrá Pero si mucha gente la pide, les garantizo que traeremos a Hanson y Brower Cuídense mucho mis chicos Recuerden Son únicos e irrepetibles y los quiero con todo mi corazón Chao niñas hermosas Hermosas pecosas Las amo con todo mi corazón Atentamente Terrence Graham Granchester El duque de Granchester Tu estrella del teatro The Fruitway Del teatro Stratford Dios me las bendiga nenas Y nos vemos En la siguiente temporada de esta increíble historia Cuídense mucho Y espero que haya sido de su agrado El ideal El ideal Les voy a contar Antes de despedirme El ideal es que El ideal era que yo pudiera sobreexplotar este tipo de contenidos Pero me ha resultado demasiado difícil El amor Y representando un esfuerzo bastante Entonces por eso los capítulos no llegan Tan seguidos Además La improvisación también implica que Las buenas ideas llegan a la mente por Cuestión de segundos Y a veces no hay de pronto suficiente imaginación Para poder traer contenido reciente Pero bueno La mente es poderosa y es grande Y es magnánima Magnánima como es magnate Nos vemos en el siguiente episodio O mejor dicho En la siguiente temporada Despídense todos uno por uno Chicos y chicas Chao chicos Gas Lávense los dientes Niños Recuerden Pórtense bien Bueno niñas Dios me las bendiga Se acuerden Las quiero muchísimo De su amiga Candice White Andry Ayuden a los demás Y al prójimo Y quiérense mucho Chao Nenas hermosas Maravillosas Dios me las bendiga Chao chicas Nos vemos en el siguiente episodio O temporada Las quiero mucho Hasta luego hermosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video